En los exteriores de la institución educativa 80028 Francisco de Selle en el distrito Trujillano El Porvenir, este grupo de madres de familia muy indignadas denunciaron que sus hijas reciben maltratos físicos y psicológicos por parte de una docente, quien según señalan llevaría 28 años laborando en dicha institución. Ellas aseguran que los maltratos no cesan y sus niñas no quieren asistir al colegio por temor. La profesora se llama Vicky Bardales Elis, a mi niña ha sido agredida, la jalada del cabello, a mi niña por no poder resolver una ecuación y encima le ha dicho que es una burra, que con el tiempo no va a ser profesional, que siempre se va a quedar una burra. Ya no ha querido asistir al colegio todos los días llorando, no quería ni comer nada, cabibaja. No quiere comer, porque les dice que están gordas, imagínese ella, ella no es Barbie, para que venga a decirle a los niños que están gordos, no quieren comer, no quieren desayunar. Yo trabajo acá haciendo limpieza, mi hija no viene tomando desayuno, mi mamá me dice no quiere comer, tiene pena, está pensando, agarrado el cuaderno, entonces ella los está maltratando. ¿Qué hace? Porque él ya se va a ir, me han dicho que ya se va a ir, él no hace nada acá, nosotros venimos y nos quejamos, ¿qué dice? Ya, que se unan los papás para reclamar, no hace, no hace justicia. Las madres de familia dieron a conocer que tras la denuncia realizada en la UGEL, el director del colegio solo hizo el cambio de aula a las pequeñas, sin embargo, añaden que esta no es la solución. Ahí veremos, me dice, nosotros lo que pedimos es el cambio, porque los niños en lugar de ir para adelante están retrocediendo. Si les manipula y les dice que la policía va a venir a llevarlos, que me van a sacar del trabajo y se pone a llorar, los niños salen llorando porque son niños. En la UGEL ya tienen varias denuncias, justo una mamá dice que antes de pandemia también ya la ha denunciado ya, no es la primera vez, ya tiene varias denuncias ya, entonces eso es nuestro asombro también, de que tiene varias denuncias, si ya tiene denuncias, ¿por qué la UGEL no ha actuado así? La profesora Laura les ha dicho que ella se va a ir presa, que ya no les va a enseñar, que no va a estar, y que se va a ir presa, que no, ahora mi hijo llega a mi casa un mar de llanto y me echándome la culpa. Que las niñas puedan estar tranquilas, pero ella sigue acosando, hay una niña que los acusa, que los dice que les dé el nombre, los acosa, diciéndole que les dé el nombre de una mamá que lo ha denunciado y si no le va a mandar un regalito a su casa. Varios padres de familia se encuentran muy preocupados por la actitud de esta docente, de nombre Vicky Bardales, pues señalan que han tenido varias discusiones por la manera en cómo se expresa esta maestra. No se puede hablar, porque ella siempre tiene la razón, siempre nos contesta brusco, como le digo, y no se puede hablar. Nosotros en reunión dijimos, le vamos a reclamar, porque siempre lo maltrataba, lo pegaba a los niños, lo jaloneaba, pero nos contestó, dijo, que nosotros nomás debemos de darle nuestra colaboración, porque si no tenemos para dar, ni tenemos para educar, que lo traguemos a los hijos cuando estamos embarazadas. Así nos dijo a todas las mamás en reunión. Entonces yo así me molesté y vine y le reclamé, le dije, profesora, usted creo que está muy cansadita, le digo, debe irse a su casa. Por su parte, el gerente regional de educación, Oster Paredes, señaló que hará seguimiento a esta denuncia y que se cumpla con el proceso que le corresponde. Depende del número de expedientes, en todo caso, que envíen el número de expedientes a la gerencia porque nosotros podamos hacer seguimiento. Los procesos administrativos, dependiendo de la falta y los detalles que ellos tengan, los sancionan por la suspensión por un mes, por dos meses, a veces suspensión definitiva, eso depende del proceso administrativo que se desarrolla. Los padres de familia esperan una solución acertada por el bien de los escolares y del clima en esta institución educativa estatal que abarca inicial, primaria y secundaria.